Del objetivo propuesto. Muy bien. Esto es una introducción. Ya hablamos de content marketing. Hablamos de SEO. Hablamos de posicionamiento. Nos toca hablar un poquitito de redes. Este es un canal más. No voy a tomar tantísimo tiempo. Pero lo primero que les digo es. Las redes son importantes. Pero tengan en cuenta. Que nuestros perfiles no son. No somos dueños de nuestros perfiles. El perfil de tu. Página en Linkedin. En Instagram. En Facebook. Le pertenece a esa plataforma. No a vos. De un día para otro. Puede volar por las nubes. Esa plataforma. Y vos te quedas en tráfico. Sin tu audiencia. Entonces. Tengamos cuidado. En donde construimos nuestras audiencias. Idealmente las deberíamos construir. En nuestra página. Que es lo único que tenemos verdaderamente. Es el único activo que nos pertenece. La demás. Es como que hemos construido. En el lote que rentamos. Que alquilamos. Pero no nos pertenece. Ahora. Las redes sociales. Son un elemento. Una plataforma. De generación de tráfico. Y sobre todo. Las cosas de posicionamiento. Y generación de confianza. Publicando todos los días. En Instagram. Hemos empezado a crecer. Hemos empezado a crecer nuestra comunidad. Todavía no le damos. Perfectamente la vuelta. ¿Qué tan activos son ustedes? El ciclo. Esto es lo que les decía recién. Es increíble que solamente el 1% de los emprendedores tenga más de 10.000 contactos. Y cómo está en la suya. O cómo evolucionan mes a mes. Trimestre a trimestre. Cómo las miden las métricas de LinkedIn. Cómo saben cuáles son los posts que tienen mayor impacto. Y hablando de impacto. El otro día estábamos en el programa Gana Mercados. En Colombia. Con la Fundación Santo Domingo. Y Atlantic Connect. Y un emprendedor. Luis Nieto. De la empresa Sashik. Un software as a service. Dice. Bueno. Listo. Diego. Funciona esto que nos estás diciendo. Le digo. ¿Cómo? Sí, sí. Funciona. Acabo de hacer una publicación. Y te he puesto a vos. En esa publicación. Y ya tengo como 30 personas que me han puesto like. Y una persona. Inclusive un cliente. Que me ha dicho que sos un excelente mentor. Esta es la foto. La acabo de recapitular. De lograr. O sea. Busqué su perfil. Para tomar esto. Y es real. Entonces. Publicar en LinkedIn. Es fácil. Desmitifiquemos eso de que. ¿Se acuerdan? Los 25 argumentos. Por los cuales. No creábamos contenido. Bueno. Desafío. Tomen una foto. De esta presentación. Y digan. ¿Qué es lo que más han aprendido? Empiecen a. Hashtaggear. A personas. Pongan. Hashtags. Perdón. Era. Etiquetar a personas. Y hashtaggear. Temas. Que están vinculadas. A esa publicación. ¿Sí? Van a lograr. Intercambiar. Lo más importante. Es que publiquen. Contenido de valor. Para su audiencia. Y eso. Solamente. Van a lograrlo. Si tienen la suficiente. Cantidad. De experimentaciones. No solamente. Conecten. Y publiquen. Sino también. Conversen. Las conversaciones. Son grandes. Generadores. De leads. Entonces. Aquí. No tengo tiempo. Para mostrar un video. Pero nosotros tenemos. Más de 100 conversaciones. Por día. Siguiendo con el tema de canales. ¿Tenemos base de datos? ¿Tenemos explotadas al máximo? Es decir. ¿Las utilizamos? Adecuadamente. Profesionalmente. Bueno. Aquí. Otra estadística. Solo 2% de los emprendedores. Dice que la tienen muy bien. Desarrollada. ¿No? Qué pena. Porque podríamos encuestar. Podríamos enviarles valor. Podríamos enviarles newsletters mensuales. Todas cosas que nosotros hacemos. Y que vemos un lindo nivel de interacción. Entonces. A aprovecharlas. Los medios offline. Bueno. Han caído en términos de ser un canal. ¿No? Porque son demasiado costosos. Ahora. Sigan generando resultados asombrosos. Nosotros lo probamos con Alamaula. Pero también después si armamos plataformas. Que funcionan con esto. Armamos la Gaceta Shop. Armamos el Liberal Shop. Armamos Tiendas Alta. Asociados con medios locales. Y realmente. Si publican en los medios. Van a tener muchísima atracción. Recuerden que los medios son los sitios más visitados de los países. Entonces. Y son generadores de tráfico. Y de posicionamiento. De una manera espectacular. Entonces. Nosotros que logramos. A través de medios. Que Alamaula se conozca. Al 0,02% de la gente. En Argentina. Al 67% en un año. Ese es el grado de aceleración. Que te genera. Eventos. Y eventos. Si vamos solos. No va nadie de la prensa. Ahora. ¿Qué tal si te alías con tu competencia? ¿No? Mitad cooperación. Mitad competencia. Y por ejemplo. Nosotros hicimos un caso. Con Facebook. Fuimos de hecho. El primer caso de éxito. De Facebook en Latinoamérica. Y nos asociamos. Con Facebook. Para contar este caso. Trajimos a la prensa. Los invitamos a un desayuno. Vino hasta en la televisión. Como Facebook. E eBay. Hablaban. Acerca de un caso. Que habían armado en común. De estadísticas. Y la verdad. Es que. Todo el ecosistema. Emprendedor. Todo el ecosistema. De los negocios. Sobre todo digitales. Les interesó muchísimo. Esto es algo. Que podemos armar. Hoy por hoy. Webinars. Con otras empresas. Cercanas. O si tenemos un servicio profesional. Puede ser del mismo servicio. O puede ser de servicios complementarios. Hoy. Nosotros no solamente. Creamos contenido. Para nuestro medio. Sino que al revés. Creamos contenido. Para otros medios. Como no podemos pagar. Publicidad. Lo que hacemos es. De alguna manera. Pagarles con contenido de valor. Que nosotros creamos. Y así aparecemos. En algunos medios. Estos son artículos. De las últimas semanas. Y que cada vez. Aparecen con mayor frecuencia. No solo en medios. Sino también. En instituciones referentes. O organizaciones referentes. En universidades.